Varios esfuerzos se están llevando a cabo para apoyar, para ayudar a nuestras hermanas y hermanos michoacanos que resultaron afectados por el paso de Manuel Ingrid, estos nombres que siempre los vamos a estar asociando ya con la desgracia. Pegó muy fuerte el agua, pegó muy fuerte el viento, los fenómenos naturales golpearon a municipios de verdad bastante fuerte, tanto así que muchas personas lo perdieron todo. Hay un esfuerzo en particular y muy peculiar que queremos destacar debido a lo que se trata y al enfoque que trae. Un tendedero, poner un tendedero en el cual usted pueda colaborar con ropa. Obviamente decir un tendedero y que vaya a colaborar con ropa quiere decir que se está buscando ayudar, apoyar y llevar cosas decentes y que sirvan. No le estamos diciendo venga a tirar aquí todo lo que usted no quiere y tráiganos prendas sucias, no. Pero bueno, mejor que se los explique el promotor de esta iniciativa, el diputado Ernesto Núñez Aguilar, diputado federal. ¿Cómo estás Ernesto? Buenas tardes. Bien, estimado Juanjo, buenas tardes y te saludo siempre con el afecto a ti y a todo tu auditorio. ¿De qué se trata este asunto del tendedero? A ver, platícanos. Mira, estuvimos ahí pensando con mi equipo de trabajo y con algunas organizaciones y con gente de las que tienen los jóvenes, con muchos líderes juveniles, pues también nos seguimos sumando para seguir ayudando porque los desastres han pasado hace algunos días, pero las necesidades empiezan a agudizar. Y nosotros creemos también que algo en lo que no se ha puesto atención, porque solamente hemos exhortado a que no hay víveres, que por supuesto hay que tomar gente. Pero nosotros ya hablamos que la gente por aquí de ropa, porque la gente perdió todas sus pertenencias. Entonces hoy estamos invitando a la gente a esto que llamamos tendedero con causa y tenemos como fase, si no te sirve aquí, a alguien más le sirve. Pero es efectivamente cosas en buen estado, toda la ropa en buen estado que tengan, las colisas en buen estado que tengan. Y nosotros poderlas mandar para todos los paisanos de Luchacán que hoy están padeciendo grandes complejidades por falta de estas cosas. Y nosotros poderlas mandar con todos sus equipos de jóvenes. Pero además también dejar una parte para la gente de Morelia. Morelia ya empiezan los fríos y hay muchas zonas que no tiene la gente, casas bien hechas, que son casas de cartón o de madera y que padecen grandes fríos. Entonces era una parte para los damnificados de estos desastres naturales y otra parte para las tenencias de Morelia. Entonces no es nada más algo enfocado a una situación de apoyo a damnificados, sino también ya es previendo la temporada complicada que se viene para Morelia. Viene mucho frío, va a pegar mucho frío según se adelanta. Y también lo que se busca entonces es ropa que pueda cubrir y arropar a muchas colonias, muchas familias, tenencias, comunidades en donde lo necesitan. Esa es la idea. Y bueno, estaremos el sábado y el domingo a partir de las 10 de la mañana y hasta las 17 de la tarde. Nosotros ya tenemos plaza Valladolid esperando a todas las personas que nos estén escuchando. Ojalá nos puedan ayudar. Y además, no solamente vamos a tener ahí esperando que llegue la gente. Va a haber una serie de actividades culturales, desde conciertos, va a haber bailarles, va a haber ahí gente cómica, etcétera. Entonces va a estar una verbena ahí muy padre, muy divertida, pero además, repito, pues con mucha causa. Sí, oye, me llama mucho la atención, Ernesto, que también para este tendedero con causa. Y hago la referencia porque en este momento también es muy importante por lo que se habla, por lo que se dice, por toda la polvadera que hay en el Estado. Durante la presentación de este esfuerzo, te estuvieron apoyando, unidos y sumados a esta iniciativa tuya, tanto Alfredo Reina Vera, como también Fausto Vallejo Mora, hijos del gobernador en funciones y de Fausto Vallejo, sumados a esto. También resalto este mensaje, es importante. Sí, mire, porque efectivamente, ante la especulación en la que luego somos muy dados los michoacanos a partir de ahí, es que de verdad que sepan que hay una gran unidad, porque lo que nos queda muy claro es que lo que tenemos que hacer es por Michoacán. Más de egos personales, más de temas personales, se trata de salir adelante y hoy, pues dos hijos de grandes actores políticos del Estado, sumados también en esta causa mucho más importante. Alfredo Reina, desde la escena de los jóvenes, ha estado muy participativo, ha estado pegándole duro a la comunicatoria y Fausto Vallejo Mora, tanto de iniciativa privada como también con algunas asociaciones que él lidera, han estado también muy participativos. Pero efectivamente, es también el mensaje de unidad y de que en Michoacán estamos trabajando más allá de la especulación, porque ya sabes quiénes son los que especulan, ¿no? Sí. Y mira, a mí me duele mucho que de verdad, no nos pongamos la camisa por Michoacán, todos los actores políticos, ya escuchamos actores de gestión nacional, del PRD, etcétera, los minorías, puede decir que Fausto quisiera nada. El Estado está trabajando y la especulación en la que ellos dicen que se cae por la indecisión de que aquí entró Fausto, la genera de ellos, no la está generando la ciudadanía, la ciudadanía está muy consciente de que nos quiere irme trabajando y nada más. Entonces yo aprovechamos este espacio para exhortar y de que dejemos de hacer especulación para nosotros, los actores políticos, porque somos los que le estamos generando el daño al Estado. Perfecto, Ernesto Núñez, te agradezco mucho estos minutos que le has dedicado a nuestra audiencia. Muchísimas gracias y ojalá que mucha gente se sume a esta iniciativa. Ojalá y hoy pedimos que nos puedan ayudar a estar replicando el mensaje, mi estimado Juan. Y ahí nos vemos el domingo. Ahí nos vemos, gracias. Ahí está el trabajo. Uno de los ejemplos que tenemos y que de verdad debemos de tomar mucho, muy en cuenta. Todos estamos en la misma frecuencia.